hola hola mis deliciosuras como están esperamos que se encuentren super bien el día de hoy quiero mostrarles el resultado de la gelatina de nuestra clase anterior vean que bonitos se ven los colores el efecto que le da nuestra diamantina comestible y ahorita lo que vamos a hacer es proceder a decorarla con nuestra oblea comestible miren quiero que tomen en cuenta algo muy importante que es la firmeza de nuestra gelatina recuerden que nuestras manitas tienen que estar super limpias quiero que vean que bonito se ve el efecto como tipo galaxia acuérdense que solo usamos gelatina de uva, de limón, cristalina y diamantina rosa, tornasol y azul ahora aquí tengo yo mis obleas previamente recortadas recuerden que estas son comestibles y vamos a irlas poniendo para decorar nuestra gelatina ahorita lo vamos a hacer con temática de Halloween y día de muertos pero lo pueden hacer con el tema o personaje de su preferencia miren decorarla y personalizarla es super fácil recuerden que les había comentado que de preferencia fuera una gelatina en un molde alto no necesitamos nada, la misma humedad de la gelatina va a hacer que se vaya adheriendo y le va a ir dando ese toque mas padrísimo y personalizado yo tengo varios diseños y los vamos a ir colocando donde queramos vean, la misma humedad de la gelatina dura unos 5 minutitos a que se adhiera se va a arrugar un poquito al principio pero no pasa nada ese es efecto mismo de la humedad de la gelatina ya vieron van a ir acomodando a su gusto aquí esta para que se vaya adheriendo perfectamente y aquí vamos a poner ya que lo adherimos lo que vamos a hacer es esperar unos 5 a 10 minutos a que la humedad de la gelatina penetre perfectamente en nuestra oblea y se adhiera voy a esperarme unos minutitos miren, la primera que pusimos ya se esta adheriendo y en unos momentitos les mostramos el resultado terminado recuerden que si les gusto el videito compartanlo, dejenos sus saluditos no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en el proximo video bien deliciosuras pues ya pasaron unos 5 minutos aproximadamente y quiero que vean ya se adhirio lo que es la oblea comestible quiero que vean que bonito efecto le da a nuestra gelatina es una gelatina super rápida sencilla, deliciosa colorida y diferente estamos seguros que les va a encantar no olviden elaborarla y etiquetarnos gracias por habernos acompañado una vez mas y nos vemos en el proximo video adios adios Gracias.